Un poquito más Vámonos, un despacito, un despacito, no quiero caer a mí, un despacito, vamos bien Jorge, vamos, atento a la tela, Jorge, atento a la tela, un poquito a la izquierda del antenador, ¿vale? Vamos bien hijo, más afuera, vámonos un poquito más, venga, vámonos alumno, andamos un poquito, quieta y todo loco, ¿vale? Quieta y todo loco. El toque es abajo, ¿oí? ¿Está todo puesto? Arriba.